Buenas noches, gracias por acompañarnos. Iniciamos Noticiero 33. La atención en Tijuana parece seguir centrada en este brote violento frecuentemente asociado por muchos al narcomenudeo. Hoy se sumaron cuatro homicidios, la mayoría en la zona este de Tijuana. Yolanda Caballero. En las últimas 24 horas se han registrado un total de cinco muertos, más dos que están reportando ahorita en el Cerro de las Abejas, un homicidio doble. Esta es la realidad que vive Tijuana. Con a ejecutados y privaciones ilegales a la libertad, el temor ya comienza a invadir a algunos ciudadanos de colonias alejadas de la ciudad. Yo me siento insegura porque ya casi no voy ni al centro. Sí, por lo mismo, porque hay mucho... a veces uno va pasando y se oye embalazos. Aquí en la zona Nuevo Milenio platican los vecinos que apenas se oscurece y las detonaciones de armas se escuchan. Hablamos a la policía pero ni sus luces, o ya parece ya como a las dos, tres horas, ¿verdad? Y nosotros pues hemos metido a veces escritos para que puedan venir a ver, pero no sé si están en contacto con los mismos malandros o no sé. Ante la falta de una corporación presente se cuestionan por qué el ejército mexicano no patrulla como en el 2010. A mí sí me gustaría pues que viera más rondas y todo eso, tanto de patrullas como de, pues si es preciso el ejército, ¿verdad? Para el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública ese repunte de homicidios se debe a una razón. El tener confianza en que estamos bien como estamos y no continuar con la presencia del ejército y de la federal. Buscamos entonces con la autoridad que se traiga de nuevo la presencia de tanto los federales como el ejército. Y aquí en la zona este de Tijuana, en las inmediaciones del centro industrial El Florido, aproximadamente a las 10.30 de la mañana el Ministerio Público intervino luego de reportarse un doble crimen. Dos personas estaban dentro de un vehículo sin vida. Con este hecho suman siete en menos de 24 horas. Hasta el día de hoy llevamos registrados 18 homicidios en lo que va del mes de junio y 251 en todo el año. Tratamos de tener una reacción con la policía municipal sobre el clamor de la gente, pero no hubo respuesta. Yolanda Caballero, Noticiero 33.